bueno y seguimos ahí dicen que las van a hacer ahora con no no tiene rene atrás y atrás es que ese se llama la lagartija atrás no voy a amar de ver el suelo vamos a bajar la lagartija no pues dale lo primero quiero ver como es a la lagartija jajajaja para donde lo vas jalando? a jinoes no pues no me levanto de mole normal ve no porido esos bichos dijo es un cangrejito un grande mire cuando ya no aguanto que yo ya no aguanto jajajaja dale compadre dale un eje largo estuvo en el ejército mayor que yo antes antes la nalga es una nalga se acuerda de las yeguas que amantabamos hombre te he visto esta bien entrenado te he visto esta bien entrenado ¿cuántas eso? no hay ni una yo no hay ni una? se me alcanzaron los brazos no hay ni una ah juancito no le he hecho ahi le toca, con quien le toca? con quien con quien? con la yo elia y ustedes que le creen si hay los andas con quien le toca aplaudida aplaudida dice juan hay ustedes vamos a ver si le aplaudes mira compadre este si sabe vamos a ver si le hay a fumar ahí si lo tienen cerrado esta la otra esta la otra que se levanta aquí abajo pero tiene que levantar los pies Juan Gabriel tiene que levantar los pies el brinco si pero tiene que levantar los pies atrás el brinco y el aletazo abajo samuel estuvo en el cuartel allí así no es que van abajo aquí y levanta los pies también en el brinco el aletazo abajo con las manos Sigue le dando, están de aguante Otra más Ya descansó ya De seguro está sudando El salto de la rana Cuidado con moldear el suelo ¿Quién le toca? Aguacito Vamos, bondito Vamos, bondito Vamos, bondito ¿Quién va ahora? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué le pasaron moronguistas? Vámosle, pues, no Tienes que ponerte recto No tienes que levantarte así Nada Don Ramón Toca, dice ¿Qué pasó? No le va a hacer Mejor normalito Vamos a ver cuántas Mira, mira, mira ¿Qué pasó? Mejor normalito Mira, mira Mira, mira ¿Qué pareja? Mira No, pues, ella quiere topar las patas a la cabeza No, pero dice que anda bien mal De la rabadilla ¿Y qué pasó? Sí, dijo ¿Qué pasó? No, pues, compadre Yo fue el compadre El que me molestó El que lo dijo No, pues, yo sé Allí esas cosas Me van a contando en público Allí me las cuentas a mí No, pues, compadre No, es que Es que yo quiero decir Vamos a la chuna y a ver Así está mala De la rabadilla No, pues, mira No, pues, mira No, pues, mira Por ahí cangrejo No, pues, mira Javi, que parece Como que Un guana de huevada No me vieron No, negro No, pues, dale Oye, los vamos a poner Cabinete de allá Para acá A ver, cuando camináis Ahí vamos Sí, sí No, compadre Dejamos a la demostración Sí, mejor allí Dejalo Porque me parece Enojando Vámoné 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 No, no, ve que no puedo No, no, ve que no puedo No, ve que muera No, ve que muera Los pies aquí Bueno No, ve que muera Ay Ay No, ve toda la mujer Dejó Y se bajó Las mujeres se le bajaron, dijo Dale, trave No, puede Está poniendo Ahí va, Chilín Ahí va, Chilín ¿Qué va a hacer él? Ah La garatilla de equipo Ya Dale, bro La garatilla de equipo Allá Mira lo que dice Juan Mira lo que dice Juan Tiene lógica lo que dice Juan Dale, se llama el canguro playero A ver, ¿qué corre, Manuero? No Un traje animal Pero como pues Juan Dime Pues quiero ¿Tú fuiste? No hombre, yo ni me acuerdo ¿Ya te olvido? ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo? ¿Ah, la carretilla? ¿Qué quiero llevar aquí? Pues dale compadre, quiero verte pues No pues chicos, ha estado bonita esta tarde aquí Hemos pasado bien bonito por aquí, dijo Está chido el lugar aquí donde andamos ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí señor? ¿Qué le está haciendo? Que con ella monta la carretilla Carretilla Vamos a llegar hasta la media cancha y nos vamos a regresar Pongamos una meta allá pues Llevemos un sombrero ¿Una de las pichas que vaya por allá? ¿Hasta dónde? A media cancha Bueno, ahí va la mexicana ¿Está bien ahí? Ahí es media cancha Bueno, pero ahorita vamos con los caballos Pero lo agarré bien que ahorita lo voy a desbocar No, pero que no nos han puesto ¿Sólteme el pie? Ojalá, compadre, que le quiere compadre Está muy lejos No, hombre, ven ese más para acá Usted que anda haciendo hasta allá Parece muy... Ahí está bien La Mariela lo va a llevar Listo Listo ¿Listos? ¿Preparados? ¡Nos vemos en el próximo! ¡Adiós!